Bueno chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Bustamante, tercer año de la Universidad de Andrés Bello, en ontología, y la verdad, en mi primera oportunidad aquí en este operativo de Marchigüe 2020, y nada que decir, sensacional, yo soy la primera vez, como digo, vengo, y es lo más cercano que he tenido a la clínica, entonces para mí ha sido una experiencia inolvidable, la cual tenemos contacto directamente con la clínica, y aparte con la gente que es del pueblo, la cual uno, más que nada, tanto, bueno, uno viene a ver lo que uno va a estudiar, lo que uno va a aprender, pero más que eso también, uno quiere llenar el corazón a la gente, la felicidad con la que se van, es increíble, ya estamos en el cuarto día aquí en el operativo, y la verdad es que cada vez se suman más sonrisas, más felicidad, a lo que uno quiere, lo que quiere llegar, y eso se lo dejo la invitación a todos los que quieran, chiquillos, estudiantes de ontología, que quieren venir por primera vez, en el año que sea, doctores que quieren causar esta sensación, están totalmente invitados, y bueno, eso, saludo a la asociación de ASO, la corporación, y a la facultad de ontología, chau.